Detona el gobierno del estado el turismo de negocios, producto de promoción que realiza el gobernador Mariano González Zarur ante la iniciativa privada se logró la instalación del hotel City Express en Apisaco. La estrategia de promoción comercial y turística que emprendió el gobernador Mariano González Zarur desde el inicio de su administración en 2011 rinde resultados al lograr que la cadena de hoteles City Express instalara en Apisaco su hotel número 90 en la República Mexicana, el cual detonará el turismo de negocios en la región y fortalecerá la industria de servicios en Tlaxcala. La reciente inauguración de este hotel de cuatro estrellas representa el espacio de alojamiento más importante construido en Tlaxcala en los últimos años, porque se trata de la primera cadena hotelera mexicana con presencia internacional que se instala en la entidad, la cual se caracteriza por sus políticas innovadoras en materia de sustentabilidad ambiental y responsabilidad social. En los últimos años se han construido nuevos cuartos de hotel y en este caso el hotel más importante que hemos logrado que se instale gracias a la promoción de los señores Muñoz es el City Express. En los hechos estamos demostrando que la estrategia de desarrollo del plan 2011-2016 está dando resultado porque se deriva de las peticiones que hizo la ciudadanía. El hotel City Express de Apisaco es producto de la labor promoción que realiza el gobernador para lograr que la atracción de capitales privados a la entidad se traduzca en la generación de oportunidades y fuentes de empleo para las familias tlaxcaltecas. Con una inversión total de 75 millones de pesos, este nuevo espacio contará con 104 habitaciones, 49 sencillas, 50 dobles, 4 suites y una para personas con discapacidad que ofrecerán una nueva opción de alojamiento para quienes realizan viajes de negocios en la región. La instalación de nuevas empresas de servicios en la entidad es compatible con la visión plasmada por el mandatario tlaxcalteca en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, que establece impulsar el crecimiento sustentable de Tlaxcala, así como proteger integralmente el medioambiente y los recursos naturales. Tlaxcala se convierte así en el estado número 29 de la República Mexicana, donde esta cadena hotelera tiene presencia, después de convertirse en la empresa con mayor número de certificación de sustentabilidad ambiental en el continente americano. El nuevo hotel City Express de Apisaco ofrece sus huéspedes servicios como centro de negocios, gimnasio, instalaciones para personas con discapacidad, internet, sala de juntas, servicio a la habitación, comedor, entre otros. Además, cuenta con altos estándares de sustentabilidad que generan ahorros en el uso de energía y agua, así como en la disminución de la generación de residuos. El hotel City Express se construyó dentro de la plaza comercial La Antigua Estación, proyecto que contempló el rescate de los antiguos talleres de ferrocarril e incluyó la rehabilitación de la estructura y elementos originales de este emblemático espacio para incorporarlos a un entorno moderno y funcional. De esta manera, los huéspedes del hotel City Express Apisaco encontrarán en un mismo lugar, además del servicio de alojamiento, 42 locales comerciales, salón para eventos con capacidad para 250 personas y área gourmet. El hotel City Express está ubicado en el boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 100, en el centro de la ciudad de Apisaco. En fechas recientes, es el gobernador Mariano González Arur y la secretaria de Turismo Federal, Claudia Ruiz Maciú, cortaron el listón inaugural de este nuevo hotel que fortalece la economía de la región. Con estas acciones, el gobierno del Estado consolida la infraestructura hotelera y de servicios en Tlaxcala, con miras a responder a la demanda que surgirá en la región, derivado de la instalación de nuevas plantas automotrices aledañas al Estado.